¿Qué es la camioneta de los móviles? Las cámaras que ya hacen lectura de patente, que nos permite identificar móviles que tienen pedido de secuestro, que han sido robados o que han participado en un hecho delictivo. Bueno, esa misma tecnología hoy la tienen las camionetas, desde los móviles de la patrulla, mirar el funcionamiento de las cámaras. Y eso le permite a nuestro equipo llegar más preparado, saber con qué se van a encontrar y poder actuar de manera más profesional y más segura para cuidar al vecino. Acá lo importante a recalcar es que el Intendente Jorge Macri, desde el primer momento de su gestión, toma el tema de la política pública de seguridad. Las camionetas van a contar con lectoras de patente, la tablet incorporada. Es todo insumo que está conectado al centro de despacho unificado. En el mismo trabaja seguridad, trabaja tránsito, es el área de salud, defensa civil. Lo importante acá es el comando y control y las comunicaciones de manera integrada. La verdad que venimos con una política en analíticas de video y tiene que ver con que el móvil que va recorriendo, como patrulla habitualmente, vaya recogiendo patentes que tienen un pedido de captura y en tiempo real pueda levantar esa alerta. Y nosotros, tanto desde la patrulla como desde el centro de monitoreo, tener esa información para trabajarlo con la policía y después con la justicia. Toda la tecnología que estamos incorporando tiene lo que se llama hoy inteligencia artificial. Entonces, las imágenes que llegan al centro de monitoreo sean de una cámara de una de las patrullas, sea de una de las 1.700 cámaras que tenemos en calle, nos permite procesarlas y, por ejemplo, buscar el tipo de vehículo definiendo el color, el tamaño, o si se perdió una persona, un chiquito, y sabemos que iba vestido con un buzo azul, estar buscando en todas las imágenes solamente, digamos, un buzo pequeño de color azul. Eso nos permite tener respuestas mucho más rápidas. Nuestros despachantes o que están al habla con las patrullas o la persona que mira las cámaras se especializa en mirar y en atender eventos urgentes.